Hola a todos, en el vídeo de preguntas y respuestas os hablé de una pregunta que me hizo Magrath en la que me pedía que hiciese un top 10 de libros para empezar a leer ciencia ficción y hoy os traigo mis recomendaciones. Ante todo deciros que no soy ninguna experta, que me guste mucho este género no significa que conozca todo sobre él, hay muchas novelas muy importantes que no he leído todavía hay muchas novelas sobre todo de la ciencia ficción más moderna que no he leído estoy un poco verde en ese terreno y quiero empezar ya este año a ir conociendo autores de ahora más importantes y bueno pues yo lo que os voy a hacer es una recomendación basándome en las historias que yo conozco y en los libros que más me han marcado desde que era joven hasta ahora y con los que creo que podéis conectar muy fácilmente a la hora de comenzar a leer ciencia ficción primero hay cuatro novelas que por supuesto son imprescindibles en la ciencia ficción pero que voy a dejar apartadas, os las voy a nombrar pero creo que son novelas que son tan tan conocidas que no sé qué es de lógica, que si quieres empezar a leer ciencia ficción estas cuatro te las tengas que leer sí o sí y estas novelas son Un mundo feliz de Aldous Huxley Parence 451 de Ray Bradbury 1984 de Josh Orwell y Sueña los androides con ovejas eléctricas de Flickadick empezamos en realidad no he seguido un orden normalmente suele hacer estos top en orden cronológico pero en realidad he empezado a escribir según me venía a la mente así que no hay ningún tipo de orden bueno a lo mejor el único es el primero la primera novela de la que os voy a hablar es un hito en la ciencia ficción es una novela que introdujo los viajes en el tiempo no solo en la ciencia ficción sino como concepto en la física y os estoy hablando de La máquina del tiempo de H.G. Wells este libro fue publicado en 1895 y todo esto más o menos lo sabía pero en el programa que hicieron el otro día en Todopoderosos sobre viajes en el tiempo Juan Gómez lo explicó súper bien explicaba que fue H.G. Wells el que introdujo el concepto de tiempo como otra de las dimensiones y a partir de ahí los físicos empezaron a investigar y descubrieron que era así realmente así que H.G. Wells en realidad es el padre de la ciencia ficción es considerado el padre de la ciencia ficción así que es fundamental si queréis empezar a leer este género que leáis algo de H.G. Wells sea esta, sea La guerra de los mundos sea El hombre invisible La isla del doctor Muro cualquiera de sus obras es de obligada lectura la segunda novela se trata de Soy leyenda de Richard Matheson fue publicada en 1954 y supuso un cambio completo al mito de los vampiros fue una modernización de los vampiros nos cuenta la historia de Nedil que es el último hombre en la tierra el resto de los humanos se han convertido a causa de unas guerras biológicas en unos seres yo cuando lo leí la verdad es que en mi mente eran un poco entre vampiros y zombies y este libro tiene uno de los personajes mejores construidos que yo he leído en mi vida y es muy muy recomendable esta historia Soy leyenda creo recordar que la leí como con unos 15 años y fue realmente bastante traumática esa historia para mí después os voy a hablar de una novela de Robert Silverberg Robert Silverberg es uno de los escritores más importantes de ciencia ficción es uno de mis escritores favoritos y tiene infinidad de obras y os voy a hablar de una que no es de las más conocidas de Silverberg es una obra más menor pero que a mí me impresionó mucho me encantó y se trata de alas nocturnas fijaros como tengo el libro ya machacado esta historia fue la ganadora del previo Hugo de 1969 a mejor novela corta y tiene uno de los personajes femeninos que más me gusta de la literatura de ciencia ficción os voy a leer la sinopsis ¿vale? porque así explicarlo me puedo liar un poco en el futuro de la tierra los hombres se agrupan en hermandades vigilantes, voladores, gobernantes, peregrinos, defensores, memorizadores cada hermandad cumple una función en la sociedad alas nocturnas es una voladora de alas tan frágiles que no puede volar de día a causa del viento solar y recorre el mundo observando el cielo y buscando señales de invasores del espacio hasta que la invasión llega y el mundo se transforma no sé, es una novela muy cortita con una... también hay tres personajes principales que son muy complejos y la historia es como un viaje hacia una ciudad con todo ese caos que está habiendo de la invasión y es más, es una historia... tiene acción pero es bastante íntima es una historia bastante íntima que nos habla de personajes de sus pensamientos y de cómo estaba creada esa sociedad y aborda muchos temas sociales de religión, metafísicos y está muy genial como no podía faltar en este top Las estrellas de mi destino de Alfred Bester publicada en 1957 esta novela es una space opera que es un poco una adaptación del conde de Montecristo en el espacio y bueno, es que no sé no tengo palabras leerlo y punto y sabéis lo que es Otra obra muy importante en la ciencia ficción es El juego de Ender de Orson Scott Card en realidad El juego de Ender es como una saga son cinco libros yo solo he leído el primero el resto no lo he leído en realidad no quiero decir no hace falta leerse el resto es una historia más o menos cerrada esta novela ganó el premio Nebula y el premio Hugo de ese año y es una historia que nos cuenta como hay unas guerras mundiales y existe una escuela como un ejército de niños superdotados que les entrenan desde pequeños para ser soldados y luchar en esas guerras y pues bueno el protagonista es uno de esos chicos un pre-adolescente y no sé es una historia muy muy genial tengo pendiente de ver la película me han dicho que está muy bien y nada Otto muy recomendable Otra novela muy imprescindible también de Silverberg es Muero por Dentro publicada en 1972 es otro de los grandes referentes de la ciencia ficción es una historia que nos habla de un protagonista que es telépata que ha vivido siempre con esto como si fuese una maldición en vez de un don y de repente llega un momento en el que empieza a perder esa telepatía y se da cuenta de que en realidad no era tan maldición como él creía y también es una novela también mucho de pensamiento de introspección muy centrada en el personaje y es genial quería meter en esta lista un libro de Christopher Press no quería meter el prestigio porque me parecía muy típico ya y quería hablaros de otra de sus obras que me parece muy importante y os voy a hablar de la máquina espacial fue publicada en 1976 fue una de sus primeras obras se la escribió antes que el prestigio que la afirmación y esta obra lo que hace es un homenaje a H.G. Wells es muy muy influido por H.G. Wells en toda su obra y quiere rendir un homenaje tanto a la guerra de los mundos como a la máquina del tiempo con esta historia y de lo que nos habla es de un viaje a través del tiempo y del espacio y la verdad es que es una aventura increíble y no sé por eso la he metido aquí a pesar de que es bastante extensa es una historia ya os digo muy ligera no sé es que Christopher Priest para mí escribe de una manera que te atrapa totalmente y pues esta es otra de sus obras muy muy recomendables os hablo de otro de los clásicos que también es de viajes en el tiempo lo siento ya sé que he metido ya tres libros de viajes en el tiempo pero que no lo puedo evitar El fin de la eternidad de Asimov junto con Fundación es una de sus obras más importantes fue escrita en 1955 y nos sitúa en el siglo XXVIII en el que hay una hermandad llamada Los Eternos son viajeros temporales y se dedican a viajar entre diferentes siglos y épocas para arreglar sucesos y es muy muy genial siempre estoy diciendo que es muy genial pues si están dentro de mi top son todos muy geniales así me mola un huevo ahora os voy a hablar de otro libro que este tampoco lo tengo en físico lo tengo en Valladolid El vino del estío de Bradbury esta obra es mucho menos conocida que por ejemplo Farence de 1951 Crónicas Marcianas pero es un libro que leí también pues no sé si tendría 18 como mucho fue escrita en 1957 y es una autobiografía del mismo autor en el que nos cuenta una historia de unos niños de unos niños preadolescentes en un pueblito así pequeño y mezcla un poco la fantasía con la realidad no sé es un libro muy finito pero se puede ver muy bien la forma de escribir de Bradbury y también es muy recomendable por último El día de los tricidos de John Willman este libro también es un poco de es una historia posapocalíptica bueno posapocalíptica más de catastrofista bueno el caso es que hay unos experimentos biológicos en la tierra nuestro protagonista se ha sometido a una operación en los ojos por lo que va con una venda no puede ver durante X tiempo y pues se despierta en el hospital y algo ha pasado y bueno habrá ahí unos unos seres creados biológicamente que dan bastante miedito y es un poco a partir de este suceso como la gente se organiza y todo el caos que se produce y no sé es una historia muy muy visual yo lo estaba leyendo y pensaba esto hace una peli y vamos apoteósica así que también muy recomendable hasta aquí mi top 10 de libros espero que os haya gustado no sé si habré hecho una buena elección pero bueno también os quería comentar que en este top no he metido a ninguna escritora es verdad que durante toda mi vida solo conocía a a Callagin y a Connie Willis de las que no he leído prácticamente nada un libro de cada una este año he leído más autoras entonces me gustaría hacer como un vídeo aparte hablando de las autoras de ciencia ficción por eso no he metido ninguna en este top también una muy buena opción para empezar a leer ciencia ficción es comenzar con libros de relatos cortos yo tengo aquí cuatro que os quiero recomendar pero tenéis un montón si buscáis hay un montón de recopilaciones de relatos de ciencia ficción uno de ellos es El hombre ilustrado de Ray Bradbury otro es Un verano infinito de Christopher Priest y dos de los libros de relatos de Richard Matheson uno es Pesadilla 20.000 pies y otros relatos insólitos y terroríficos y Acero puro y otras historias estos dos libros bueno la verdad es que mezcla un poco hay de ciencia ficción y hay relatos de terror pero estos dos de verdad son muy imprescindibles en en la ciencia ficción muy imprescindibles y es que son maravillosos también hay muchas obras muy muy importantes que no he leído que tengo en mi estantería y quiero leer un ejemplo es Amos de títeres de Hayley otro es Contas de Carl Sagan Guía del Autostopista Galáctico de Douglas Adams La Fundación de Asimov La Mónia Izquierda de la Oscuridad de de Caleguin Mundo Anillo de Larry Niven y Xenogénesis de Establa Butler que es una trilogía tengo el primero que es Amanecer que lo tengo de más a medias porque en Navidad se empezó y de otras cosas y le dejé apartado y y quiero ponerme otra vez con él porque me estaba gustando mucho así que nada esta ha sido mi recomendación espero que os haya gustado me podéis dejar en los comentarios si habéis leído alguno de los que he nombrado si os han gustado también podéis recomendarme alguno que queráis que a lo mejor yo no haya nombrado o que sepáis que no he leído así que nada muchas gracias por vuestros comentarios por verme siempre un besito adiós gracias